La clase de delitos, según la estructura de tipo, marca lo que tiene que ver el robo de lo más de 37 millones de pesos en la Junta Electoral de Santiago. A varios días de ese acontecimiento, que no es raro que en la República Dominicana se ejecuten ellos de esa naturaleza, porque el hecho mismo de que a lo largo y ancho de lo que ha sido la historia nuestra y peor aún de las clases de gobernantes, los niveles de impunidad guardan una estrecha relación para que los delitos puedan ser mucho más grave. Y ese hecho ocurrido en la Junta Electoral de Santiago es un delito bastante grave y más grave aún es que todo esto que viene pasando en nuestro país y en otros casos, porque pues ya hay antecedentes que quedan en la impunidad. Y van a pensar, pues es bastante rápido para hablar de impunidad y yo le pues voy a responder. Hace unos años se robaron un equipo bastante costoso de un hospital aquí en Santiago. Se robaron de Cabral Ibaix y hasta la fecha nadie pagó por ese robo de un equipo bastante costoso de Cabral Ibaix. ¿A dónde quedó eso? Quedó a donde los que actuaron en el robo, así que hicieron, a modo de complicidad, a modo de mancuernamiento, olvido a su vez e impunidad. Hablo de unos ventiladores que en ese entonces se robaron. Cuando ocurre lo que ha pasado con lo más de 37 millones que se robaron de la Junta Electoral de Santiago, más allá a que a un principio apresaron a varios miembros de la seguridad que hoy fueron puestos en libertad, ¿qué se procura detrás de todo esto? ¿Quiénes penetraron allá? ¿Quiénes dieron información de ese dinero? ¿Con qué facilidad lograron penetrar, abrir la puerta sin necesidad de que la misma fuera violentada brutalmente? Es natural que hay complicidad por el medio. Y como he dicho, ese dinero más allá que estaba en la Junta Electoral, es dinero del pueblo. Y ahí surge la indignación, la irritación y la crispación en que las autoridades están compelidas y están llamadas a responder de una vez por todas de no darle ventaja a que la impunidad se vaya acercando para posteriormente imponerse. Porque ya estamos más que harto y cansado de que en este país robo de esa naturaleza quede en la impunidad, quede en el olvido y téngalo por seguro que esos pejes gordos actuaron y actuaron en función del mancuernamiento que existió para planificar dicho robo millonario en detrimento del pueblo dominicano. Es la categoría más elevada de la perversidad en cuanto a ejecutar un hecho robo millonario como lo ocurrido en la Junta Electoral de Santiago. La República Dominicana, a lo largo y ancho, como digo, de lo que ha sido su historia, lo constante robo, como han saqueado el Estado. Estamos ante un proceso bastante angustioso, desastroso de que podríamos pensar que detrás de todo esto la impunidad procura imponerse y no me sorprendería, ahora no dejaría de lamentar partiendo de los antecedentes que ya aquí por lo menos uno cité y les reitero los ventiladores que se robaron y no pasó nada. Ahora, ¿quién pagó? Pagó el pueblo. Pagó el pueblo por los ladrones que saben cómo actuar en función de la complicidad, del mancuernamiento y de la impunidad. Este dinero destinado, si ustedes escucharon hace unos días al presidente de la Junta de Lectura de Santiago para el pago del personal que pues se tiene en agenda trabajar en las elecciones del próximo domingo, ella ha establecido, puede ser un sabotaje, un robo, sea lo que sea, el hecho ya está consumado y les reitero a las autoridades, actúen, actúen porque la sociedad lo está observando, a la fiscalía, a las autoridades policiales, porque como decía al inicio, esas clases y sobre todo a partir de las clases de delitos, según la estructura del tipo, mueve suspicacia de quienes recibieron información y quién se la suministró, porque usted no tiene, como he dicho una y mil veces, que ser un perito en criminología, usted no tiene que ser ni un Edwin Suterland, como lo he planteado una y mil veces acá, ni mucho menos al padre de la criminología moderna, César Olombroso, para entender que hay complicidad desde adentro, a quien le corresponde mostrarle a Santiago y al país quienes actuaron, a las autoridades, porque eso no puede quedar en la impunidad e inamicible, improcedente, intolerable, que un hecho bochornoso, un robo de esa naturaleza pueda quedar en la impunidad, como otros robos han quedado, solo por el hecho de que quienes actúan son pejes bastante gordos y es el historial, funesto y nocivo, en cuanto a combatir uno que otro tipo de delito, como lo que se ejecuta en la República Dominicana, y que ese no es la excepción, no es la excepción, por lo que mueve, por lo que arrastra y por quienes actuaron. Escuchen lo dicho por el fiscal titular con relación a lo que ha establecido en el día de hoy, en cuanto a las investigaciones. Veamos. Saludo, mire, inmediatamente ocurrió el hecho, quien le habla conjuntamente con los fiscales de investigación, nos presentamos a la Junta Central Electoral. De ahí determinamos varias diligencias de investigación para ver si logramos dar con los posibles autores del hecho. En el día de ayer hicimos algo que debimos hacer lo que inmediatamente tomamos las medidas. El magistrado Juan Elías Pérez, quien está conjuntamente con el magistrado Fernando Martín, encabezando las investigaciones bajo la directriz nuestra. Ayer revisó la Junta Central Electoral. Ocho miembros del Ministerio Público, conjuntamente con varios agentes de la Policía Nacional y la Unidad Canina, también revisaron todo lo que es la Junta Central Electoral, porque queríamos descartar si el dinero lo tenían por ahí escondido. Como hay un sótano lleno de cajas y cosas, y evidentemente el dinero salió de la Junta. El dinero no está en la Junta. O sea, ya tenemos que empezar a trabajar fuera de la Junta Central Electoral, porque ya el dinero no está en la Junta. Eso es lo que tenemos, que es algo novedoso, pero se han realizado unas 20 requisitos hemos hecho de casas de empleados de la Junta. Han salido fallidos. Y las cámaras, seguimos viendo los videos para ver si tenemos alguna luz en el camino de este caso. ¿Han detenido todavía también los militares? Se están investigando. Nosotros lo que hacemos es que estamos investigando personas. Como la ley nos faculta tener una persona seis horas para investigar, eso es lo que estamos haciendo. Lo llevamos para investigación y luego lo despachamos porque no queremos inculpar a nadie que no sea. ¿Por qué? Porque lo que puede resultar bonito fue X persona. Pero si no tenemos las evidencias que es el dinero, no podemos inculpar a nadie. Porque, ¿qué podría decir la prensa? Mira, buscaron la hojita del árbol, no buscan el tron. Lo que queremos es buscar quién cometió el hecho y tener el dinero, que es la principal evidencia de ese robo. Magistrado, la prensa que se ha hecho a empleados de la Junta incluye a los jueces titulares. ¿Cómo jueces titulares? ¿Cómo jueces titulares, presidente? Usted me va a disculpar, esas personas ni ahí estaban. Y discúlpenme, usted ve, no estaban ahí ninguno cuando ocurrió ese hecho. Ni ese dinero pasó por mano de ellos. No, pero yo no he dicho eso, yo solo pregunté. Bueno, yo le estoy contestando. Magistrado, en ese sentido, entonces, la cantidad de dinero se habla de más de 37 millones de pesos. Ellos pusieron una denuncia con 37 millones y unos 117 mil. Ahora solo falta esperar, entonces, que sigan las investigaciones. Seguimos investigando, pero ya descartamos que dinero lo tengan en la Junta, que era una parte importante porque había una tesis que, como era mucho dinero y eran varios bultos que podrían tenerlos escondidos por ahí, y esa tesis se cayó. O sea, el dinero salió de la Junta Central Electora. Magistrado, por relación a otro ámbito, la restricción de horarios para la bebida mexicana de la selección. Es una ley que hay que cumplirla, eso es una ley. La ley seca, le dicen a nivel de pueblo, a partir del sábado todo debe estar cerrado, porque el domingo vamos a las urnas, todos los dominicanos. ¿Todo está listo, maestra? Todo está listo, la fiscalía está abierta para los delitos electorales, estamos en sesión permanente, como dicen, estamos abiertos. Todos los días la fiscalía va a trabajar todos los días, antes, durante y después de las elecciones. ¿Has recibido ya denuncia de los delitos electorales? Todavía no hemos recibido ninguna, todavía no hemos recibido ninguna. ¿Los fiscales están listos para allá? Los fiscales están listos, ustedes pueden venir el domingo en la mañana, el sábado y verán que la fiscalía está abierta. ¿Escucharon lo que dijo el fiscal? Ese dinero salió, se lo robaron, se lo robaron. Cuando planteaba al inicio, en cuanto a lo que tiene que ver las clases de delitos a partir de la estructura del tipo, es natural, la lógica y sentido común le establece a usted que en eso se aplicó la logística, la planificación, la complicidad. Tres elementos esenciales para que se ejecutara ese delito de más de 37 millones de pesos. ¿Qué son peces gordos? Los son. Los son chivitos alto y hobo. No es el típico delito barrial. Es decir, hablo de irraterismo. Hace unos días aquí, cuando le hablaba con relación a ese tipo de delito y citando la figura nueva vez de Surtelán cuando hablaba de los delitos de cuello blanco, porque ese tipo de accionar de robo millonario es un delito ejecutado, como digo, peces gordos que subesca en la categoría de ser delincuentes de cuello blanco. Por la naturaleza misma, en cuanto fue la logística, la planificación y la complicidad, el vehículo en el cual se lo llevaron. Tuvo que entrar a las instalaciones de la Junta. Dos, las cajas o los bultos donde se llevó ese dinero, la seguridad no escuchó absolutamente nada, que entró un vehículo, porque no entró apagado ni salió apagado. Las cámaras de vigilancia de la Junta Central Electoral, ¿qué ha presentado? Les reitero, ustedes, autoridades, están compelidas y están llamadas a llegar hasta el último ápice en cuanto a investigación se refiere, para dar con los responsables de ese robo que es en detrimento del pueblo dominicano, el pueblo que está harto, cansado, hastiado de que les roben y quede en la impunidad, en la desgracia mayúscula que le ha caído a este pueblo, con delincuentes, no así aplicar al raterismo. Escuchen lo dicho por el presidente de la Junta Electoral de Santiago. Estamos ya iniciando, comenzamos a las 6 y 30 de la mañana a distribuir los equipos y el material de votación, urnas, boletas y todo el material, llevándolo a los centros de votación para que el sábado los presidentes y secretarios de los colegios ubiquen sus áreas de colegios y estén ahí a partir de las 10 de la mañana para que verifiquen todo el material y ver si falta algo para que inmediatamente se llame, habrá un auxiliar para que le digan y ese auxiliar tiene que venir a la Junta a buscar el material faltante, si faltar, entendemos que no. Ese proceso de entrega lo tendremos listo mañana, mañana finalizamos y ya estamos preparados para el proceso, o sea, de manera que no hay ningún inconveniente. El dinero para los miembros de los colegios lo traerán a esta media día de hoy, llegará el camión aquí o en horas de la tarde. Mientras tanto estamos esperando el resultado de las investigaciones que encabezan el fiscal del Instituto Judicial de Santiago, Francisco Núñez, y el director de la policía en la dirección de la Ciudad Central, Paro de Jesús Típaré. Conjuntamente con ellos están trabajando aquí otros expertos de la policía y esperamos también la presencia del jefe del ejército porque los responsables de la custodia de esta junta son militares y en este sentido estamos demandando una acción más intensa contra todos, porque de alguna forma todo el que trabaja aquí tiene responsabilidad de lo que ha pasado y hay que investigar a todo el que haya que investigar, incluyendo a los jueces, aunque no tenemos ninguna responsabilidad con el tema de dinero, porque no manejamos dinero, pero estamos aquí en la Junta.